Y atentos emprendedores y gestores culturales porque está abierta la convocatoria para el diplomado en industrias creativas y culturales 2019. A través de la página web www.culturaantioquia.gov.co se puede realizar la inscripción para el diplomado en industrias creativas y culturales 2019. Este es un programa organizado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia que cuenta con el respaldo académico de la Universidad de Antioquia. Este diplomado presenta un programa académico flexible y adaptativo que tendrá 140 horas de contenido en nueve módulos a través de encuentros presenciales y virtuales. En él se tratarán temas como fundamentos de la gestión cultural, emprendimiento, políticas públicas culturales, economía naranja, entre otros. La fecha máxima de inscripción al diplomado en industrias creativas y culturales 2019 es el martes 2 de julio a las 5 de la tarde. Y la publicación de los participantes seleccionados se realizará el 5 de julio. ¡Gracias, gente! ¡Gracias, tío! ¡Gracias, tío! ¡Gracias, tío!